Mujer china se somete a 20 cirugías plásticas para parecerse actriz de televisión Yu Bing, de 29 años de edad, fue noticia recientemente en China por sus experiencias en cirugía plástica. Yu reveló en un programa de televisión que tenía unas 20 cirugías plásticas, incluyendo contorno de la mandíbula, nariz y la reconstrucción del párpado. Sin embargo, aún no está satisfecha con su espectro y dijo que quería someterse a una cirugía de extensión ósea ya que un médico le rompería los huesos de la espinilla para insertar unos implantes. Yu desea ser otra fan Bing Bing, una famosa actriz china. Fan, conocida por su perfecta piel, ojos grandes y nariz afilada, nega rotundamente las acusaciones de que su belleza ha resultado el bisturí y dice que nació bonita. Sin embargo, la madre de Yu no apoya el sueño de su hija, ya que ella se ha gastado casi 200 mil dólares en el cambio de su aspecto, y ahora ni siquiera puede reconocerla. Ella amenazó con desheredarla si ella no se detiene. Yu parece arrepentida después de escuchar a su madre, pero irónicamente su cara perfecta le prohíbe llorar porque hizo una cirugía para mantener su sonrisa todo el tiempo.